El Ajo Transmiten en vivo desde la Ciudad de México a las 23 horas los martes Comenzando con El Ajo Estamos en todos los moles Donde platicamos sobre temas de política y noticias de actualidad en México y el mundo Después los miércoles estamos en vivo con Misterio 3 Donde hablamos sobre temas paranormales, simbología, conspiraciones, ovnis y mucho más Los jueves son de conexiones En donde la ciencia, la actualidad, la psicología, la filosofía Y todo se interconecta para poder reflexionar un poco más sobre nuestra vida diaria Además, si eres amante de la conspiración Ajonimus puede sorprenderte con sus investigaciones Donde coloca los datos duros y las diversas teorías de conspiración en diversos temas Si te encantan las historias de terror y las leyendas Quizás Dimas pueda llevarte a tener una noche de pesadillas en Creep Insomnia Con sus relatos de historias del pasado, del presente y testimonios paranormales También una vez al mes, nuestra tarotista Duniazat Nos hace llegar sus predicciones para México y el mundo Donde trataremos de descifrar si realmente el destino se puede predecir Y además en 2019 regresa Madame Doñac Quien nos da consejos prácticos para nuestro día a día Y casi todas las semanas recomendamos alguna serie de televisión, libro, película, videojuego, aplicación Ya sea sobre un tema en específico porque tú lo recomendaste O solamente porque nos gustó Pero El Ajo Producciones no se queda solamente en Youtube Sino que también puedes seguirnos e interactuar con nosotros desde nuestra página web Elajoproducciones.com En donde encontrarás diversas secciones relacionadas a nuestros conductores, invitados Todo acerca de nuestra programación Así como material exclusivo y nuestra tienda online Y también si quieres escucharnos rumbo al trabajo Mientras haces ejercicio o realizas cualquier otra actividad Puedes descargar los audios desde la plataforma de ebox.com O a través de su aplicación para teléfonos móviles Donde nos encuentras como Podcast El Ajo Además puedes sugerir temáticas Comentar sobre los temas que ya hemos propuesto Y también compartir información en nuestras redes sociales Por Twitter, Recetario El Ajo Facebook, El Ajo Producciones O también ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro ajófono Por WhatsApp o por Telegram En el 56-100-56-1-56 Y todo esto porque en El Ajo Producciones El mejor sazón a la información lo das tú Así que te invito a que te suscribas y nos acompañes Porque además durante todo 2019 Tendremos nuevas producciones Más invitados, más reportajes Y muchos regalos Así que suscríbete y participa con nosotros En el único lugar donde la información sabe mejor El Ajo ¡Suscríbete y activa la campanita!